Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas